Que se va a interpretar en esta noche, es el merengue que no tiene fronteras ni en la República Dominicana ni en el mundo. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing, el indetenible, el que sigue quemando, Toño Rosario. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. Yo me muero, yo me muero, otra vez tu jujito sigue acabando, rompiendo. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. La alegría vibra, porque llega el soberano del swing. ¡Por ya! 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 ¡Por ya Otra vez tu cuquito sigue rompiendo Acabando I love you baby Te dije que I love you Otra vez Eso Toda Oh Uh Uh Por Yari, por Yari me muero Tú sabes Por Yari, por Yari me muero Aunque esté loca Por Yari, por Yari me muero Yo me muero, por Yari, por Yari me muero Otra vez tu cuquito sigue rompiendo Acabando Uh 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 Oh Oh Felicidades C faculty Pro Tielo Te puedo, te puedo, te puedo, te puedo, pe puedo, te puedo Vamos Otra vez tu chiquito Ajá, no, rompe, rompe Gozar, gozar, me muero Ella está loca Gozar, gozar, pero me muero Gozar, gozar, me muero Tú sabes Yo no suero Y yo Gozar, gozar, me muero Aunque esté loca Gozar, gozar, me muero Me muero Gozar, gozar, me muero Ya me muero Gozar, me muero Eso Tu chiquito sigue rompiendo, acabando Gozar, 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 me muero I love you, baby Toma, pa' que no inventes Uh, uh, uh Uh, uh, uh Aparece Tú vien sin tío Eh, tú vien sin tío Eh, ah Tú vien sin tío Eh, tú vien sin tío Lo le rola Tú vien sin tío Eh, tú vien sin tío Eh, ah Tú vien sin tío Eh, tú vien sin tío Lo le rola Eso Estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, le dola Estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, le dola Estoy encendido, oigan la bulla, toda mi gente, echa pa' acá, con el cuquito y la gozadera, los dominicanos, vamos a bailar Estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, le dola Estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, le dola Uh, 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 otra vez, tu cuquito encendido ¿Quién podrá detenerme? ¿Quién? Alguien que me detene Estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido Soy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido Señores, soy contento, no vengo buscando lío Quiero que me den mi ñapa, que vengan los dos del mío Soy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, eh, estoy encendido, le dola Avanza Uh, 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 uh Otra vez I'm sorry for you I'm sorry I'm sorry Otra vez Jucujito Javato 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 Hoy ya me traigo, de esta hora para navegar Limpas para la tienda, para el cocao Que yo me dieron agua, en un carro pinchado El poli que tu bailaba, a fueguillo A fueguillo, a fueguillo, a fueguillo, a fueguillo Son mis trompetas, mis trompetas, mis trompetas Tenés trompetas Taylor, Taylor, avanza capellato Memo, con el mundo A tu sol y peguillo, a tu sol y peguillo Toma, 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 toma Busca a Jimmy I'm sorry Jimmy, I'm sorry Lo sé todo Jimmy Ay cógelo, agárralo Cógelo, agárralo Cógelo, agárralo Cógelo, agárralo Cógelo, agárralo , cálralo Yo no lo quiero, tócalo, yo no lo quiero, tócalo, yo no lo quiero, tócalo, agotándome. Tócalo, tócalo, todito y todo. Tócalo, patin, tócalo, heredite, tócalo, grandete, tócalo, y dos cazzuchos. Tócalo, tócalo, tío. Eh, eso, eh, todo el mundo. ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 ¿Otra vez? ¡Díjalo! 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 ¡Ey! 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 Tóquelo pesao ¡Bóquelo arruto! ¡Bóquelo a cantor! ¡Bóquelo arruto! ¡Bóquelo a tickle! ¡Bóquelo arr palefotil.. ¡Y dos cachivos! ¡La vaginaria! Férez... ¡Ey! ¡Ey! Y Felipe Otra vez tus riquitos siguen rompiendo Acabando Alguien que me detenga Tiempo grande de allá Amén Papi 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 Y Papi Papi Y Papi 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 Y Papi Papi Y Papi Dícalo Dícalo Dos 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 Para que no me te Ae 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 Me gusta, dime, me gusta, dime, me gusta Uhhh Ae Ae It B Música 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 Música